Debido a la propagación del coronavirus en Totonicapán en varios espacios como instituciones públicas y privadas, establecimientos educativos, iglesias, entre otros, se han realizado jornadas de desinfección a través de la Municipalidad de Totonicapán. Muchísimas gracias por el espacio. Comunicarles a la población en general de que como Municipalidad de Totonicapán nos estamos encargando de poder desinfectar varios espacios, tanto públicos como privados, y de igual manera en el momento que usted lo necesite en su hogar, también lo podemos hacer. El día de ayer los trabajos más actuales han sido el organismo judicial, donde han pedido la ayuda de la Municipalidad para poder desinfectar. Antes de decirle a la población de que estamos para servirles, no tiene ningún costo, el único requisito es poder presentar su solicitud escrita, siempre dirigida al alcalde municipal, presentarla en recepción de solicitudes, y de inmediatamente se le da trámite para ver y pues darle un calendario del día que le corresponde para poder hacer la desinfección. Específicamente de lunes a viernes, de todas maneras, pues si usted presenta solicitud, pues haríamos lo posible también para poder cumplirle en días, pues sábado y domingo, solo que presente su solicitud y poder tomarlos en cuenta. Hasta el momento no, ellos en el momento que se reactivó el tema del servicio de transporte, pues ellos tuvieron una hoja de responsabilidad, donde ellos pues ya tienen sus protocolos establecidos, los horarios en que desinfectan, entonces pues ellos han tenido su protocolo distinto al que tiene la Municipalidad de Totonicapán. Gracias.